...cobertura en su plan de ISAPRE. Para conversar este tema, estamos en línea con el abogado Arturo Valenzuela, del equipo Defensa.cl, a quien le agradezco la gentileza de estar conectado hasta ahora con Ufrovisión. Arturo, bienvenido, gusto saludarlo, buenas tardes. Igualmente, Miguel Ángel, un gusto saludarlo. Equipodefensa.com, es nuestra página web donde pueden buscar toda esta información. Sí, este tema es súper importante. No conozco yo gente que no haya tenido que recurrir a la salud mental y que la salud mental, en las prestaciones de ISAPE al menos, no hayan tenido que lamentar que sus tratamientos hayan tenido que cortarse por falta de cobertura. Esto, visto esta necesidad de la gente, la cobertura más que se aumentó, se equiparó a la salud física en mayo del año 2021, con la ley 21.331 que establecía específicamente que los prestadores de salud no podían hacer distinguos entre la salud física y la salud mental. Uno puede encontrar en algunos planes nuevos, básicamente en ISAPE esencial, que ya partió con posteriores a ello, se puede ver que la cobertura, no hay distintos coberturas restringidas. En las otras ISAPE sí, uno cuando realiza su plan de salud puede ver que las coberturas están restringidas a ciertos topes y montos que realmente no cubren un tratamiento psiquiátrico o psicológico, o ambos, para los clientes, los cotizantes de ISAPE. Hoy eso cambió y ahora las ISAPE sí están obligadas a hacer este cambio, no solamente en planes nuevos, sino que también en planes antiguos. Arturo, entonces aquí lo más importante es que la persona que hace un contrato con un ISAPE tenga claro cuáles son sus beneficios y de qué manera puede tener un convenio de salud adecuado y que incorpore también la salud mental. Efectivamente, cuando uno está contratando un plan, tiene que fijarse en las coberturas que le entrega, que normalmente están en la segunda página, es decir, donde si existe alguna cápita que diga coberturas restringidas, inmediatamente va a ver que son las de salud mental, psiquiatra, psicólogo. Si tiene eso, debe exigir que le entreguen un plan con las coberturas equiparadas, es decir, que no exista este título, coberturas restringidas. Por ejemplo, en la que yo he visto en estos momentos, que es esencial, en ellos aparece la cobertura ambulatoria. No hace distinto. Tiene un valor, el valor que contrata la persona, con los topes que contrata la persona, pero no hace distinto si es que esta ambulatoria es o no física o mental. Lo cual se entiende que está incluido dentro de esta norma, está incluida dentro de este nuevo plan. Los planes antiguos no lo tienen y algunos planes que se están comercializando tampoco lo estarían teniendo. Arturo, como una manera de que quienes nos están viendo hasta ahora, entiendan claramente, los planes de salud en ISAPRES, de la salud privada, establecen una suerte de cómo yo me acomodo. A ver, por ejemplo, si soy mujer y ya no estoy en una época fértil, ¿puedo cambiar ese servicio por más cobertura en salud mental, por ejemplo? Lo que pasa es que el tema de la salud fértil, antiguamente existían los planes denominados eufemísticamente por las ISAPRES como sin útero, y ellas ahí bajaban sus coberturas, pero hoy en día tú tienes que tener un plan. A lo que vamos nosotros es que ellos no tienen que hacer uno por otro, ellos tienen que acomodar el plan de salud mental al de la salud física, es decir, la salud mental tiene que tener el mismo valor que en salud ambulatoria. Y es así que nosotros en equipodefensa.com estamos haciendo recursos de protección para obligar a las ISAPRES a hacer esta adecuación cuando las ISAPRES, porque lo que le van a pedir al cliente en realidad es que se cambie de plan, un plan más oneroso, o que se cambie a un plan que no cumple con las necesidades que requiere la persona. Además, con eso logramos que las ISAPRES vuelvan a lo que está estableciendo la norma en ese sentido. Pero esa es la forma como se tiene que hacer, recurrir a la ISAPRES, la ISAPRES que le deje los valores como corresponde, sin cambiarle su plan, y lo que le están pidiendo es cambiarse a un plan, o que tiene menos cobertura, o que es más oneroso para que tenga la misma cobertura, se tiene que recurrir de protección, nos pueden escribir al correo info.equipodefensa.com para poder buscar más información y eventualmente hacer el recurso de protección que corresponda. Arturo, este tema sin duda ha sido de inquietud para la familia nacional. ¿Los antecedentes que entregan este termómetro eran esperables? ¿Les sorprenden a ustedes lo restringido que está haciendo la cobertura de salud mental en la salud privada? O sea, después de la cuarentena, la verdad que no me asusta ningún número que aparezca de salud mental. Muchos estudios se hicieron durante la pandemia, la cuarentena, en donde todos escalaban de una manera increíble. Las apariciones de enfermedades mentales, muchos hablaron de que la verdadera enfermedad no era la pandemia, el COVID, sino que efectivamente era la salud mental y otras que se vieron agravadas, como los cánceres también se vieron agravados en este proceso. Pero no, no me sorprende que este nuevo termómetro haya arrojado estos números en lo absoluto. Después de una cuarentena, un encierro tan prolongado, la gente efectivamente lo resintió. Ustedes reciben constantemente denuncias. ¿Cómo está esa realidad? Es decir, estos altos números de falta de cobertura, ¿se condicen con las denuncias que ustedes pueden recibir o no? La verdad que cada vez va subiendo más porque la gente va tomando en conciencia, primero su salud mental, lo caro que sale, tienen conocimiento de la ley, nosotros estamos recibiendo, como te comentaba, recursos de protección que ya se han ido ganando a lo largo de las distintas cortes de apelaciones de Chile en que se les ordena la ISAPRE adecuar los planes de salud con una cobertura igual a la salud ambulatoria. A nosotros en equipodefensa.com sí, efectivamente nos mandan muchos solicitudes de recursos de protección para poder hacer esta adecuación. Perfecto. Y quien quiera de alguna manera dar a conocer la situación que le afecta, ¿se puede comunicar con ustedes en equipodefensa.com? ¿Eso es? Así es, efectivamente. En el correo puede ser info arroba equipodefensa.com o en la página web hay varios lugares de contacto en donde pueden hablar a través de nuestro WhatsApp o correo electrónico. En equipodefensa.com pueden encontrar efectivamente toda la información necesaria para hacer estos recursos de protección. ¿Cuánto tiempo demanda una denuncia de este tipo que vaya a la investigación y posteriormente se resuelva en favor de la persona que presenta el requerimiento? Esto va a depender en realidad de la corte donde se presente porque dependiendo del volumen de personas que viven en una corte, Santiago y que es la más grande, se demora ocho meses. Pero, por ejemplo, los recursos de protección que se tramitan en Arica, Iquique, Antofagasta, se demoran alrededor de 30 días. Con Leai que se demora 20 días, por eso es relativo. Las grandes ciudades tienen retrasos o se demoran más que retrasos, tienen una demora de aproximadamente entre 6 y 8 meses. Las cortes más pequeñas son mucho más ágiles en ese sentido y pueden sacar los resultados esperados de manera más rápida. ¿Se puede agilizar también el trámite cuando esa corte ya ha visto un caso anterior igual al que se está demandando hoy día? Efectivamente, hay cortes, como te decía, que se demoran menos por el volumen de gente y el procedimiento siempre es el mismo. Tú presentas el recurso de protección, le dan traslado a la ISAPE para que haga su informe y hecho su informe, la corte resuelve respecto de ello. Perfecto. Arturo, finalmente en esta encuesta, en este termómetro, que ha medido la cobertura de salud mental que entrega la salud privada en nuestro país, ¿hay alguna segmentación por sexo, por edad, el adulto mayor es más afectado o el joven? ¿Hay algún margen ahí también de poder comprobar hacia dónde está más restringida la cobertura? La verdad es que los planes de salud van teniendo las coberturas que van eligiendo las personas. Hoy en día, a propósito del recurso de protección por discriminación de factores de riesgo, que también nosotros lo realizamos en equipo de Defensa.com, muchas ISAPRES han ajustado a la carta que le dieron a los factores de riesgo que entregó la superintendencia ya hace tres años y va teniendo, ya no hay factores de riesgo diferenciadores por sexo, ahora solamente hay factores diferenciadores por edad, tramos de edad, que en vez de ser 17 factores, ahora son 7 factores, 7 tramos de edad. Pero sí, efectivamente, las personas van costando más en su factor de riesgo porque hay que entender que la ISAPRES es un seguro de salud y un seguro funciona en la siniestralidad. Entonces, entre más siniestralidad, más concurra yo al médico o haciendo la analogía con un auto, entre más choque un auto, el seguro me va a cobrar más al año siguiente. Una persona que concurre más al médico, que en esta tabla de factores de riesgo normalmente son las mujeres en edad fértil y los hombres mayores. Hoy en día se eliminaron las tablas de factores con las mujeres que eran más riesgosas y hoy en día se hizo un promedio. Entonces, el hombre que antes era mucho más barato, ahora está subvencionando de alguna manera el valor que tenía la mujer. Pero respecto del valor que pueda tener un plan de salud, va a variar según el plan de salud que le entregue la ISAPRES, más no por el factor de riesgo y no deben incluir, por otro lado, estas restricciones de salud a la salud mental. Perfecto. Bueno, nos parecía interesante poder conocer antecedentes, fundamentalmente, de esta encuesta nacional, los resultados y quienes tengan estas dudas, estos inconvenientes, puedan comunicarse entonces con equipodefensa.com y naturalmente ahí entregar los antecedentes. Así es. Ahí ustedes se pueden contactar con el correo que les señalé hace un rato, info.equipodefensa.com, o en el WhatsApp que aparece en la página web y ahí el área comercial les irá dando un paso a paso de la documentación que tienen que entregar, cuánto tienen que esperar de cada uno los recursos de protección en las distintas cortes. Arturo, le agradezco la gentileza de este contacto. Gusto en saludarlo. No, pues, a ustedes mucho gusto por contactarse con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.